Una vez extraída la leche, una de las formas que se puede darla es sondar el dedo, sobre todo si no se tiene una buena succión o si no tiene muy buena fuerza para la succión y agarre. Aquí lo que podemos hacer es estimular con el dedo como si fuera el pezón para que el bebé abra la boca. Una vez que el bebé empiece a succionar, tenemos que ver que los labios estén hacia afuera, que no haya ningún derrame y que no tenga ningún sonido, como está ahora. Esto también ayuda a que el bebé aprenda cuál es la forma correcta de hacer el agarre y de succionar. Una ventaja que tiene la sonda del dedo es que también esto lo puede hacer otra persona en la casa y el bebé mantiene el mismo mecanismo que si estuviera succionando el pecho, es más, lo refuerza.